Hola amigos, hoy os traigo un vídeo muy cortito para responder a una pregunta que a mí me parece muy interesante, que es ¿hasta dónde elijo el cuero de un asentador la primera vez que voy a usarlo? Tengo aquí un asentador de cuatro caras que me regaló Arturo y que es el culpable de que me haya animado a empezar a hacer más cosas sobre asentadores y de que últimamente os haya metido mucho contenido de esta temática en el canal. Como digo, este es un asentador hecho por Arturo, perfectamente terminado. Y aquí, a su lado, a mi izquierda, tengo un asentador de cuatro caras que es el último que fabriqué. Las diferencias en la tonalidad del cuero, eso no es importante, eso son las diferentes presentaciones en las que viene el notebook. El tamaño tampoco, aunque como nota al margen, este es un poquito más pesado que este. Este lo fabriqué en madera de samba y es un poco más ligero. Dependiendo de lo que queráis, podéis jugar tanto con las proporciones como con el peso. Algunos querréis asentadores un poco más pesados, que se sujeten muy bien a la mesa, que no se muevan con nada. Otros preferiréis otros más ligeros que os podáis llevar con facilidad. Depende de cada uno, como digo, esto es aparte. Vamos a centrarnos exclusivamente en el acabado del cuero. Como veis, el cuero del asentador que me mandó Arturo tiene un pelito muy suave, muy aterciopelado. Y a medida que paso la mano por encima de él, se puede ver cómo va cambiando esa diferente tonalidad en función de hacia dónde se inclina ese pelo, ese acabado de terciopelo. En este ocurre parecido, pero si observáis es mucho más sutil, mucho más tenue. Esto significa que el pelito que tiene este acabado del notebook de este asentador es un poquito más marcado, un poquito más largo que el que tiene este. Lo que nos interesa es conseguir un acabado como el que tiene este asentador. Para ello, trabajando con la parte de la flor, obviamente, con la parte de la carne es distinto. La parte de la carne simplemente es lijar y lijar hasta que desbastamos todo ese pelo tan grueso, todas esas irregularidades tan gruesas que tiene, y lo rebajamos hasta nuestro gusto. En este caso es al contrario, cuando trabajamos por la parte de la flor, lo que tenemos que hacer es esta superficie tan lisa, tan regular, lo que tenemos que hacer es arañarla un poquito con lijas al agua, siempre en seco por supuesto, para darle un acabado como este. El notebook es un material muy agradecido de trabajar con él. Enseguida que le damos un poco de mimo, responde de manera fabulosa. Para ayudarme en el lijado de estas cuatro caras, voy a utilizar una cuña de goma que compré por internet y cuyo propósito original era el de sujetar puertas. La verdad es que el propósito para el que nosotros la vamos a usar lo cumple de manera fabulosa. Es un bloque de goma triangular que se ajusta bastante bien a la mano porque tiene una cierta flexibilidad, pero es bastante rígido en general, con lo cual es un soporte fabuloso para lijas. En este caso, las lijas que voy a utilizar van a ser de 3M y del grano 360. Con esto y unas pocas pasadas va a ser suficiente para dejar las cuatro caras listas para aplicarle pastas o para sentar directamente sobre el cuero virgen. Bueno amigos, y después de ponerlo todo perdido de virutas de cuero, este es el resultado. Se marca mucho más este pelito, está mucho más aterciopelado. Ya no es una superficie tan continua, tan uniforme, sino que tiene este pequeño acabado con ese pelito que es al que nos venimos refiriendo. Ya tenemos este asentador listo para aplicarle las pastas que queramos o para utilizarlo tal cual. Si queremos un acabado un poco más sedoso, más aterciopelado, podemos seguir lijando, incluso bajar a lijas de grano más vasto. Así es suficiente. Más o menos, terminar todo el asentador me ha llevado unos 15-20 minutos. Con un buen cuero y un buen acabado no es necesario insistir mucho para conseguir esta superficie. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.